El tema distinto ha quedado debidamente conformado el Consejo Binacional de Promoción Económica después de ser validado el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Turismo y Asuntos Internacionales. Avalado con las firmas de los alcaldes de ambos lugares, John Doyle y Coctemoc Galindo, este Consejo Binacional está integrado por empresarios, funcionarios, profesionistas, regidores y personas de las organizaciones civiles de ambos lados de la frontera y la tarea principal es atraer inversiones para ambas ciudades. Es el objetivo de reactivar el turismo. Se requiere no únicamente de juntas, sino que darle algo importante, algo que ofrecer a los turistas en Nogales y también tener mayor seguridad. Yo creo que es fundamental para que las personas que vengan de otros países a Nogales pues se sientan seguros, por lo menos en el primer cuadro de la ciudad.